Aumenta a 11 la cifra de periodistas asesinados en México. Este miércoles fue asesinado a balazos el periodista Martínez, en un municipio cercano a Tapachulaúm, con el homicidio. Este miércoles del comunicador Sergio Martínez, del semanario local Enfoque, ya son 11 los periodistas asesinados durante este año 2018 en México, informó el gobierno del suroriental del estado mexicano de Tiapas. Este miércoles fue asesinado a balazos el periodista Martínez, en un municipio cercano a Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, informó el portavoz del Capítulo México de la Organización Internacional Artículo 19, Prometeo Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, el periodista se encontraba desayunando con su pareja, quien fue herida durante el ataque, luego de acudir a las escuelas de sus hijas, cuando fueron atacados por dos hombres que estaban en una motocicleta. Martínez es el segundo periodista asesinado en el estado mexicano en Tiapas en menos de un mes, tras el homicidio el 21 de septiembre del reportero Leónel Gómez Sánchez, del diario El Heraldo de Tiapas, de la organización editorial mexicana, refiere Telesur. Con el homicidio de Sergio Martínez, son más de 40 los periodistas asesinados durante el gobierno del presidente saliente, Peña Nieto. Punto. De acuerdo con un balance presentado el pasado mes de mayo por la Federación Internacional de los Periodistas, F.I.P. México es el país que encabeza la lista de periodistas asesinados, lo que convierte a América Latina en la zona más peligrosa para el periodistas, sobre todo a los especializados en investigar hechos de corrupción y narcotráfico, reseñó a VN. ¡Gracias! ¡Gracias!